Hoy hicimos un recorrido para supervisar la obra, nos acompaña el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social de Michoacán, nos acompaña también la gente que está haciendo o llevando a cabo esta obra, estamos muy contentos, muy satisfechos y nuevamente agradecerle a nuestro gobernador esta gran gestión con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.